La Comisión de Vivienda realizó una audiencia descentralizada en Ayacucho. Con la reunión que congregó a pobladores y autoridades, se busca generar la articulación del sector vivienda y la ejecución de proyectos de inversión en agua y saneamiento básico urbano y rural de ese departamento. Saneamiento, vivienda rural y formalización de la propiedad fueron los temas que se abordaron en la sesión y audiencia pública descentralizada que desarrolló la Comisión de Vivienda y Construcción bajo la presidencia del congresista Edgar Ochoa en la región Ayacucho y a la que asistieron los legisladores Tania Pariona, Humberto Morales y Joaquín Dipas. Durante la reunión, la población se quejó del abandono por parte del Estado en la prestación de servicios básicos y en la formalización de sus propiedades. La congresista Tania Pariona hizo notar que localidades como Mollepata y Picota, a pesar de la antigüedad de su creación, no han alcanzado su formalización. Por su parte, el legislador Joaquín Dipas dijo que se requieren más de 1.200 millones de soles para cerrar la brecha de saneamiento básico urbano y rural en Ayacucho. Agregó que existen más de 162 obras paralizadas en todo el país por un monto superior a 2.400 millones, de los cuales 3 en Ayacucho, por un valor de 62 millones de soles. Sostuvo además que uno de los mayores problemas que tienen las autoridades ayacuchanas es la formulación de proyectos debido a que no cuentan con especialistas. El presidente, aquí en Ayacucho, o sobre todo en las zonas rurales, hay distintos problemas. Hay municipalidades que no pueden ni siquiera formular sus propios proyectos, dado que la exigencia, la valla que ponen las directivas del Ministerio de Vivienda son altísimas y el presupuesto que manejan, por ejemplo, municipalidades son pequeñísimas que no pasan los 30.000 soles. Y con ese presupuesto formular, la valla, las exigencias técnicas que pone el Ministerio, en realidad son como decirles, mejor no te atendemos. O sea, más o menos ese es el mensaje que recibimos de los señores alcaldes. ¿Por qué no nos dicen de frente si no nos quieren ayudar? Esa es la pregunta que traslado y esa es la pregunta que siempre nos hacen, señor viceministro, aquí. Al respecto, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Juan Tarazona, anunció la transferencia de alrededor de 874 millones de soles a los gobiernos locales para la ejecución de 213 proyectos de saneamiento. De ellos, más de 79 millones se destinarán a la región Ayacucho para 19 proyectos. En tanto, el jefe de la Oficina Zonal de COFOPRI subrayó el trabajo de su institución en el diagnóstico y estudio para garantizar la cobertura de requerimientos de las diversas localidades, mientras que el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa, se quejó de la falta de presupuesto para ejecutar los proyectos de saneamiento que demanda la población. Cabe destacar la masiva concurrencia de autoridades y de la población a la reunión de la Comisión de Vivienda.